Alex Nesin nos cuenta cuál es la receta de Cali para consolidarse como destino gastronómico al oído de Sebastián. Bueno, al oído de Sebastián, Alex Nesin es un chef, es una persona que bastante joven, dedicada 100% a la gastronomía y especialmente a ser un empresario de la gastronomía. Bienvenido al oído de Sebastián. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué significa para usted la gastronomía? Pues la gastronomía es un mundo muy amplio, la gastronomía en realidad es lo que yo le llamo la teoría. En la gastronomía nosotros tratamos de improvisar todos los días, de generar, pero pues yo diría que la gastronomía es una cosa muy amplia. Ya me tendrías que de pronto especificar por qué lado nos vamos. Vámonos por el lado de su vida, ¿qué significa para usted? Pues para mí la gastronomía toda la vida me ha gustado el tema de la cocina, me ha gustado el tema de compartir, de atender, de generar, de probar. Entonces, por ese lado digamos que el tema mío lo voy apenas conociendo, cómo funciona como sustento, como profesión, como algo importante para la vida. Precisamente, ¿usted de qué años está en este tema? ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Estuve estudiando? ¿Dónde estuve estudiando? ¿Cómo se preparó para vivir precisamente de la comida y de la gastronomía? Bueno, pues comencé desde muy pelado porque mi familia de por sí lleva muchos años inculcándome eso, pero de por sí el tema como tal lo comencé a los 18 años cuando salí del colegio y comencé a buscar universidad, conseguí una universidad en Estados Unidos, pero no podía pasar si no tenía seis meses de práctica, por lo tanto después de eso me tocó antes de entrar a la universidad, tuve la oportunidad de trabajar con Harry Sazón seis meses donde me enseñó un poco todo el tema de valorar los espacios en una cocina y eso me ayudó para poder entrar a la universidad, estuve en Estados Unidos, en Estados Unidos decidí irme primero por el tema del idioma, yo manejo el inglés pero en Estados Unidos tampoco era un espacio en el cual yo iba a poder crecer a nivel gastronómico como tal, como empresario de pronto, gastronómico. Entonces de ahí ya me regresé acá, trabajé con el Inter, estuve haciendo un par de cosas el Inter Continental de aquí de Cali en esas épocas y luego decidí seguir estudiando y me fui para la Gordomble de Lima, allá estuve dos años, estudié toda la parte de gastronomía peruana, tuve mucho énfasis en los tratos de pescados y mariscos y desde luego conocer la infinita cantidad de productos que nos ofrece ese país. Ahorita usted se vuelve a Cali y abre un restaurante, ¿cómo llama el restaurante y cuál es la especialidad? El restaurante se llama Pica, la especialidad es obviamente el buen trato de los pescados y los mariscos, tenemos de todo, tenemos carne, manejamos la cocina peruana como un poco de raíz, pero enfatizamos mucho en el buen trato del producto y lo enfocamos de acuerdo a lo que yo quiero expresarle al cliente, que es lo que le llamamos cocina de autor, es tratar de generarles productos todos los meses, dándoles platos nuevos, teniendo una novedad, un sistema carrusel, como dice, siempre sincronizado, tratando de generar nuevas tendencias, nuevas propuestas de nosotros. ¿La carta de hoy no es la misma en un mes? Sí, nosotros tenemos una carta base, pero creamos platos nuevos todos los meses, para darle una alternativa al cliente y para que no se canse de probar nuestros productos y también para darle la alternativa al cliente que le gusta nuestro producto, poderlo repetir. ¿La comida peruana en Cali está cogiendo bastante, es un boom que hay o es novedad, porque no había tantas alternativas o qué significa en este momento el boom de la comida peruana? Yo creo que más bien hablemos de Cali, como tal, si la ciudad crece, el empresario va a querer invertir en la ciudad, ¿por qué? Porque ve movimiento, ¿por qué? Porque se está generando una autoestima de por sí por la zona. Digo que me entré en una ciudad complicada, porque apenas se está creciendo, pero a la vez eso es bueno, porque uno crece de la mano de ella. Entonces, uno va al ritmo tranquilo, creciendo despacio, pero ofreciéndole siempre al cliente lo mismo y dándole un precio asequible, decente, donde la gente no se siente robada, donde la gente no se siente pronto... A un dinero le pierde el encanto cuando va a pagar la cuenta, mejor dicho. Exacto, ya, uf, no, delicioso, pero depende, ¿no? Yo, la verdad, soy muy amplio en ese tema y a mí me gusta pagar buena comida, porque yo entiendo. Pero aquí hay que inculcar primero y luego ya decir, ok, tenemos esta parte y tenemos esta otra parte. ¿Quieres comer algo bueno, a buen precio, económico? Pica al restaurante, te lo ofrece. En realidad, eso es lo que intento, generar rotación, porque de eso se trata, de que mucha gente llegue y encuentre. Los viernes hacemos eventos en las noches, manejamos un tema un poco más disco, como quien dice, más barcito. Lo volvemos, como abrimos hasta la una de la mañana, lo volvemos algo especial después de las diez, con un DJ en vivo, tocando buena música y a veces vamos a tratar de generar espectáculo como bandas y en ciertos días específicos del año que son importantes. Alex, al oído Sebastián, ¿qué nos falta en Cali para crecer más en la propuesta gastronómica, en la propuesta de la alta comida, de la alta mesa para recibir turistas? Creo que la propuesta existe. Lo que falta es que haya un poco más de esparcimiento en la ciudad, de que la ciudad se mueva todos los días, no se mueva solamente viernes y sábado. Que haya un sentido de no decir no, es que gasta uno mucho, no, de uno disfrutar los espacios, de uno tratar de conocer un poco y no cerrarse solamente al steak con arroz y fríjoles. Hay opciones. Yo trabajo mucho con productos locales. Yo trato de generar propuestas manejando diferentes cocinas, tratándole de enseñar y demostrarle al cliente de que el pescado sí se puede comer, de que el marisco sí se puede comer y muy rico en diferentes propuestas. Pero si nosotros nos quedamos solamente haciendo lo mismo, saliendo viernes y sábado, pues no hay una cultura y si no genera la cultura, pues la ciudad nunca va a tener un apogeo nocturno como tal. Hay que consolidar una política en ese sentido y unos esfuerzos, ¿no? Y nosotros como tal, como marca Peñón, que yo hablo como pica, pero hablemos de todo el circuito gastronómico que tiene el Peñón. Somos más de 160 locales, no gastronómicos, 160 locales comerciales. Digamos que se volvió un circuito turístico, puede ser. Estamos al lado de los hoteles más grandes, de los que tienen más tiempo, de los que te van a ofrecer un excelente servicio y tienen reconocimiento. Y por eso nosotros creamos un tema unitario, que nos unifica como tal, como Peñón. Entonces, con ellos estamos haciendo un incentivar, incentivar a la gente que, por ejemplo, el domingo, estamos haciendo bazares. Vamos a comenzar a hacer el domingo último de cada mes, un bazar para que los domingos vengan y haya, como quien dice, la gente venga y consiga las cosas a mejor precio, donde todos los locales están abiertos, donde hay un ambiente dominguero, que se pueda ir caminar, que haya alternativa. Hay que mostrarla. Hay que atreverse, mejor dicho. Hay que mostrar la zona y es la única manera de que la gente se sienta atraída. Muestras, la gente se atrae. Y si están mostrando buen producto, buen nivel y buena tendencia, eso es lo que digo yo. Finalmente, al oído de Sebastián, usted no le dio el tema de la presentación de su mamá, de Sari Nesim. Sari Abadi. Sari Abadi. Sari. No, mi mamá también es una artista, eso es lo que yo leí de ella, el arte. El arte por querer hacer las cosas que uno siempre ha querido hacer. Por ahí es donde uno se va, no tiene que seguir lo que uno siempre ha querido. ¿Uno tiene su mayor crítica en la cocina? Sari. La más exigente, las mamás siempre dicen que las más exigentes y para eso las más consentidoras. La mamá siempre le dice a uno que está rico. Entonces, la exigencia no puede venir por ahí, la exigencia la pone uno. Muy bien. Bueno, pues sale mucho gusto en conocerlo y que esté aquí a lo de Sebastián. Y mucha suerte en esa aventura de ser empresario de gastronomía en Cali. Invitemos más bien a la gente a que conozca esta ciudad, de que se enamore de ella como el propio caleño está enamorado de la tal ciudad, Santiago de Cali.